La Secretaría General de Gobierno La Secretaría de Gobierno Como testigo de honor, el Secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública, Juan Pablo Piñacursin. La Secretaría General de Gobierno trabaja bajo la firme convicción de que la transformación de Puebla exige que en cualquier acto o ejercicio del poder público impere la legalidad, así como la necesidad de mantener el respeto de las leyes y las normas que regulan la paz y la tranquilidad en el Estado. Informo para E-Consulta, Genaro Cepeda.